¡Suscríbete al canal! ¡Gente cool! ¡Ay, lo maté por perra! Eso te pasa por matarme, maldito pecador, hijo de puta Ojalá te caiga el ventilador de tu cama encima cuando te estés durmiendo Bueno muchachos, el día de hoy les vengo a platicar de un tema De un tema que la otra vez, no sé, me dio mucha curiosidad Estaba platicando con ese pedazo bonito de carne que me roba mi partner cada mes No sé, salió la conversación de qué haría si ella se volviera lesbiada, ¿no? Entonces, no sé, yo no tengo idea de qué haría realmente Así que fui a preguntarles a ustedes Digo, no es como que te sientes en el baño y te pongas a pensar, ¿no? ¿Qué haría si tu elfa se volviera lesbiana? Entonces fue como de que me puse a pensar Y le dije, a ver, vamos a preguntar en Facebook ¿Qué haría la gente, no? Porque están de acuerdo que ustedes siempre tienen la respuesta El chiste, muchachos ¡Hijo de puta, trae! ¡No, no, no! Perra, güey, ¿cómo me dio? No mames, y eso madre iba más, no sé, para Iztapalapa que para mí Ese güey tiene hacks o un pedo así Y bueno, muchachos, ¡no mames, cabrón! ¡Perra! Y como les digo, era una pregunta de supositorio, ¿no? En primera, porque no me estaba pasando Y en segunda, porque ustedes no tienen novia Así que, no, no es cierto Muchas de ustedes se la tomaron en serio Y me empezaron a poner comentarios de Tranquilo, no te sientas mal Todo va a pasar, amigo Es solo una etapa Tranquilo, Dios está contigo Y cosas así, yo así de güey Solo era una puta pregunta de suposición, ¿no? Pero bueno, muchas gracias por preocuparse por mí Y mi estado anímico y mental Eh, no me ayuda en nada realmente Pero muchas gracias Por estar ahí cuando los necesito Aunque sea supositorialmente Perra, 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 sal de ahí, perra ¡No, no salgas tan allá! Y bueno, algunos se lo tomaron tan en serio Que me empezaron a confesar Que también a ustedes les había pasado Cosa que la verdad no me tiene Muy, muy tranquilo que digamos, amigos Porque el sujeto que me contestó Que a él también le había pasado No sé, me dijo A mí también me pasó De hecho, le pedí un trío Pero ya no le he hablado Y fue como de What the fuck? ¡No, perra! ¿Por qué te agachas? Ni que agachándose no le fuera a explotar En la puta jeta Maldita lógica de Halo Me dijo A mí también me pasó Yo le dije que hicíamos un trío Pero ya no hemos hablado Y fue como de What the fuck? ¿En serio, amigo? No sé No, no estoy seguro De que eso le pase a la gente Realmente Es algo muy raro Igual, no sé Siento que sería preferible Que te dijeran eso Antes de tiempo A que, por ejemplo Tú ya estés muy enculado O un pedacín Y te digan No, pues sabes qué Soy muy lesbiana No me gustas para absolutamente nada Maldito perro inmundo Y en pleno casorio O sea, sí en pleno casorio Llega la mejor amiga Y diga Yo me opongo Porque tenemos una relación Rozamos nuestras papayas Desde hace 50 años O un pedacín No sé Igual siento que sería culero ¿No? Para las mujeres Y hay mujeres viéndome Comentenme aquí ¿Qué harían si su elfo les dijera? Este, así de No, pues sabes qué Ya no me prepares sándwich Porque mi mejor amigo Angelito Me los prepara mejor que tú Y pues al chile Estoy enamorado de él Yo, en mi caso Sería como de que Me resignaría Y sería Bueno, está bien ¿No? Seamos compas Seamos los mejores compas Así, no sé Vayamos a pedas Aunque yo no tomo Bueno Vayamos a Ponernos pedos con Yakult ¿No? Vayamos a comprar delilocos Un pedo así No sé Cosas que hacen los machos Sería como quedar en buenos términos No términos de compas ¿Este por qué le está disparando ahí? ¿Qué le pasa al inútil? Ahí es cuando uno se da cuenta Que las donaciones para el teletón No van bien Cuando te encuentras a gente Disparándole al suelo Uy, 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 uy Ahí viene un compa Ahí viene un No, no, no Porra, porra, porra Inmunda No, puta, puta Ahí está Bien, muerto Me quiso hacer la jugada de Gully Rex Muérete, perra Uy, perra Uy, perra De otra forma, no sé Siento que Sería como de que necesitaría terapia No sé O algo así Imagínate que llevas como 500 años con tu pareja Y de repente de la nada Te dice así de Igual, digo, no No es como que te quede de otra ¿Sabes? Digo, si ella ya decidió Salir del closet O ya se dio cuenta De que lo que le gusta en verdad No son los negros afroamericanos No sé qué acabo de decir Pero si ya se dio cuenta De que, o sea Simplemente Es alérgica a la salchicha Amigo No te queda otra cosa más que hacer ¿No? Más que la resignación La depresión Un poco de cloroformo Arsénico tal vez Igual yo que sé Te vuelves youtuber Te cuelgas, ¿no? Te cuelgas así como este sujeto Te cuelgas del pie O simplemente Puedes dejar de tirarte Al puto drama Y conocer a alguien más Y quedar ya Ya como ya te dije, ¿no? Como compas Con tu nuevo compa, ¿no? Porque ganaste un nuevo compa, ¿no? No lo veas como una pérdida Velo como una ganancia Siempre está cool, ¿no? Tener más compas en la vida Digo, siempre te hace falta Un compa, no sé Que... ¿Qué tal y tu novia Empieza a conocer así como que A mecánicos? Y ya cuando se te descompone El carro Pues ya puede Bueno, bueno, déjame aquí abajo Los perra No, 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 no Puta, puta, puta No, 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 no No, 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 no Pero bueno, mientras yo huyo De esta gente maldita Que me quiere matar Uy, ya se murieron todos Vamos a hacer letivar Pero bueno, déjame aquí abajo En los comentarios ¿Qué es lo que harías tú? Espero te haya gustado este video Si fue así Y reflexionaste Deja tu like aquí abajo Tampoco olvides suscribirte Para salvar a una cabrita kawaii Y pues nada Ya lo sabes Yo soy el mejor puto jugador de Halo Y aquí Me despido Ciao Amis, güey Te mamaste, güey Pinche video Bien verga, güey No, mamos Pinche, ahorita Te sigo en el Facebook, güey El Twitter, güey Te mamaste, güey Julián Este güey se mamó, güey Pinche suscribir, güey La verga Fierro, perro No, I don't think you try